El equipo de baloncesto masculino de los Estados Unidos avasalló a Nigeria 156 por 73 para implantar varios récords. Los 156 puntos dejaron bien atrás la marca de 138 que estaba en poder de Brasil que la impuso ante Egipto en 1988. Carmelo Anthony estableció una marca olímpica de Estados Unidos con 37 puntos en menos de tres cuartos. El Dream Team también impuso marca de puntos en una mitad. Otros récords fueron el de triples con 26, canasto de campo con 59 y porcentaje de campo con 71%.